¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta Maxmar628 y hoy les traigo un plugin. Estamos a full con esta racha en contra de lo que vendrían siendo los hackers en nuestro servidor. Somos la pesadilla en vida de los hackers de hecho. Y hoy les traigo un plugin muy chulo que se llama Hacket Server. Lo vamos a pasar así para aquí. Estamos en mi network. Tendrán la IP aquí en la descripción. Antes de continuar con este video quiero decirle por supuesto que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a Debea Hosting. Con un código de descuento de un 10% de descuento en cualquier servidor BPS o hosting de Minecraft. Cortesí de su creador Maxmar628 y también el link para dirigirse a la página de Zongoda para el que no conozca. Es una página como Spigor que tiene un montonazo de plugins muy pero que muy chulos. Dicho esto, ahora sí estamos aquí en mi network como habrán visto. ¿Y de qué trata este plugin? Dirán ustedes. Ojo que me ha cambiado la cabeza porque hay alguien ahí. ¿En qué consiste este plugin? Dirán ustedes de qué trata Maxmar628. A ver, comentadnos un poco. Como verán acá ya se está spoileando algo. Cuando ingresa un jugador utilizando algún mod, ya sea Forge o Warlock, Downloader, Usuni, cualquiera de estos clientes de hack. Nos va a permitir ver qué tipo de mods tiene, qué tipo de Forge utiliza, qué tipo de hacks utiliza. O sea, vamos a poder hackear al hacker. Eso es lo ideal, eso es lo bueno de este plugin. Vamos a darle un poco, ya no sé ni hablar, un poco de su propia medicina a través de este plugin. Y ahora sí vamos a hacer así. Primero vamos a ir a ver el plugin, por supuesto. Vamos a activar esta opción. Nos vamos a dirigir a la página que la tendrán aquí en la descripción. Como verán, este es el plugin Hacket Server. Forge Mod and Client Detector. O sea, va a detectar cualquier cliente de cualquier versión si está utilizando Vanilla. Esto nos va a servir un montón a la hora de evitar hacer SS desde el Discord. O teniendo que pedirle al jugador que instale el programa. O que se deje realizar una revisión. Directamente con este plugin vamos a ver qué mods tiene, qué está utilizando. Y nosotros vamos a poder configurarlo completamente. El plugin es de pago y está muy, pero que muy chulo el plugin. Hay que decirlo. Así que vale la pena la inversión. Ustedes ya saben que deben invertir para mejorar la calidad y el contenido de su servidor. Requiere una dependencia que es el Hacket Core, que la pueden descargar de aquí. También la van a tener en la descripción del video. Ese es en el caso de que lo ejecuten en servidores. También soporta Bungie Core. Y bueno, acá nos explica básicamente qué es lo que hace. Básicamente el plugin lo que hace es identificar que cuando un jugador entra a través de cierta programación que tiene el plugin. Y va a verificar y vamos a poder revisar qué está utilizando este jugador, qué tipo de mods utiliza. Y ver si ese mod lo aceptamos o no en nuestra network. Y en caso contrario se van a ejecutar las acciones correspondientes. Entonces va a ser un trabajo más simple para los staff, los admins de su servidor, los moderadores, los que sean que estén a cargo de la seguridad de su servidor. Para poder controlar a los hackers o aquellos que utilizan clientes modificados. ¿Ok? Como verán aquí detecta Forge Clients, Mods de Forge también, Little Loader, Lobby Mods, también 5ZIG Mods, PX Mods, Wurst, Better Spring. A donde más estamos, a ver Minecraft Versions de cualquiera de las versiones vaya detectando. Classify Forge, también Mods no detectados que estén cambiados o estén alterados, también lo va a detectar. Va a generar alertas al staff, la verdad está una pasada. Y ustedes que tienen que saber ídolos, se van aquí a la documentación, se le va a abrir esta pestaña. Y como verán acá tienen Getting Started para saber cómo instalarlo en servidores normales. Y por aquí abajo tenemos cómo instalarlo también en BungieCore. Nos explica cómo es el sistema. Aquí instala en BungieCore. Y cómo tenemos que instalarlo. Es muy pero muy sencillo. Aquí está cada uno de los pasos. Solo deben agregar a lo que sería su servidor. Van a la carpeta Plugins. Y aquí ponen tanto el Hacket Server como el Hacket Core. Instala esas dos dependencias y dentro de lo que sería el Hacket Server van a tener los mensajes para editar. Yo lo edito con Notepad++. Yo ya lo he traducido todo al español, más o menos como quiero que quede en mi servidor. Ustedes pueden utilizarlo de ejemplo. Como verán acá se puede traducir todo, absolutamente todo al español. Y acá tenemos lo que serían los prefijos. Esa parte la van a poder editar desde aquí. Desde Settings con el Notepad++. Ya saben es un plugin gratuito de edición de texto que lo uso yo siempre. Como verán este es aquí. Esto voy a acomodarlo así. Este sería el prefijo como yo quiero que aparezca mi network. Como GG Craft se llama mi network. Le pongo GG Inspector. Y bueno vamos a ver qué tenemos aquí para editar. Tenemos por un lado la Blacklisted. Nosotros vamos a hacer así. Ahí para que se vea más chulo y se vea la gente ahí de fondo. Qué andan haciendo. Vamos a ponernos así. Y ahora sí vamos a abrir esto. Ahí estamos. Tenemos la Blacklisted que sería la lista negra de los mods. Que no se pueden utilizar en nuestro servidor. Ustedes pueden ir agregando. Simplemente copian y van pegando así. O se ponen aquí al final y hacen CTRL más D. Y como verán se van a ir copiando. Entonces aquí podrían poner por ejemplo algún mod que ustedes conozcan. Usuni 1.0. Supongamos. Todas las versiones de Usuni 1.0 van a ser detectadas en la Blacklist. Ok. En la lista negra. Y luego los mods en la Whitelist. En la lista blanca. Mods que sí permite la network. Como Forge. MVP, MVP, Minecraft, Mercury Subdater. Acá también podrían agregar por ejemplo el World Downloader. World Downloader. En el caso de que quieran bloquearlo. Yo lo voy a dejar así. Como está por defecto. Porque más adelante se puede configurar eso también. Y como verán tenemos aquí las acciones. Las acciones. Tenemos las unknown. Que serían los plugin de prioridad. Los mods de prioridad 1. Que no se conocen. Que no están registrados. Y no van a aparecer con el color dorado. Cuando inspeccionemos a un jugador. Que ya vamos a ver in game. Como inspeccionar y como utilizar los comandos. Bien. En color dorado. No van a salir los mods que no conocemos. Ok. Y nos va a mandar un mensaje a los staff. O a los que tengan el permiso. O a los que tengan el permiso. O a los que tengan el permiso. Que el jugador está utilizando mods desconocidos. Bien. También se puede ejecutar un comando. Y un open player command. En el caso que estén utilizando hacks. Los usuarios cuando entren. Le va a salir un comando especial. O un comando que se ejecute de la consola. Si ustedes quieren directamente banearlo. Ok. Ustedes tienen que hacer así. ¿Qué más tenemos? En blacklisted. O sea. Los que estaban aquí listeados. El X-Ray. El Usun. Y el Wurst. Que son todos plugins de hacks. Como el Kill Aura. El Anti-Knockback. Bueno. Un montón de hacks. El X-Ray. Para ver a través de los bloques en survival. Eso estarían en la blocklist. Tienen prioridad número 2. Y aparecen con color rojo. O sea que cuando inspeccionemos a un jugador. Y veamos que tienen mods en color rojo. Ese jugador hay que ver. Hacer medidas. O advertirle que está utilizando mods. Que no se permiten. Ni de caso contrario. Si no se los quita. Será baneado. Bien. Y luego los Whitelisted. Que aparecerán en verde. Que serían los mods. Que eso está bien utilizar. Para el servidor. Y no hay problema. Ok. O sea que está todo ok. Si tienen. Cuando uno hace la inspección. Que ya vamos a ver in game. Ya lo dije 20 veces. Pero bueno. Quiero remarcarlo. Que quiere decir que está todo bien. Todo correcto. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos others. Por ejemplo. Lobby mod channel. Aquí está. Nos va a avisar cuando estoy utilizando esto. Cuando le demos la inspección. Tenemos acá otro tipo de mods. Al igual que lobby channel. También tenemos el PMX. Este es otro mod. El high premium. Luego. Por aquí tenemos. Little Loader. Rift. Que son todos hacks. Estos ya son hacks más serios. Digamos que pueden afectar la jugabilidad. De otros jugadores. Valga la redundancia. Pueden afectar a la comunidad de su servidor. El fabric. Bueno. El forge. Que es uno de los mods más utilizados. Prácticamente todo el mundo que utiliza forge. O que utiliza mods. Como por ejemplo. Este que cambia las texturas. Y todo eso. Que bueno. Eso no importa mucho. Porque no afecta tanto la jugabilidad. Solo mejora la calidad y FPS de los jugadores. Que no me acuerdo como se llama ahora. No me va a salir el nombre. Y bueno. Acá tenemos por ejemplo. World Downloader. World Edit. El Vape. Tenemos bastantes otros mods. Y bueno. Se pueden ir agregando. Ven por ejemplo. Aquí está el World Downloader. Lo va a detectar. Y va a avisar. Que el jugador. No está. O lo va a ejecutar. Mejor dicho. Perdón. Un comando. Automáticamente. Cuando entren con World Downloader. Y le va a decir. Que el World Downloader. No está permitido. Bien. Ustedes lo pueden traducir al español. Y poner aquí. El World Downloader. No. Está permitido. En nuestro. Servidor. Bien. Ese mensaje le va a mandar. Una vez que lo quique. Ok. Esto lo va a hacer. De forma automática. Y aquí. Le va a mandar un mensaje. A los del staff. Con la variable. Del nombre del jugador. En rojo. Y le va a decir. Que está utilizando. X versión. De World Downloader. Bien. Esta es la parte editable. Digamos. La parte. Que ustedes ya pueden ver. Con mayor profundidad. Pero como verán. Se puede editar. Todo. Absolutamente. Todo. Y ahora si. Vamos a ver. In game. Vamos a ver. Que jugadores hay. El comando. Que tienen que saber. Es barra HS. Que es Hacket Server. Abreviado. Si ustedes introducen. Ese comando. Se le va a desplegar. Esta lista de comandos. Como verán. Si ponen. HS. Espacio. Check. Espacio. El nombre de un jugador. Por ejemplo. Vamos a inspeccionar. A Align. HR. 43. 34. No voy a decir. Que está utilizando. Una versión de Vanilla. Es decir. Un Minecraft común. Con la versión 1.13.2. O sea. Este jugador. No está utilizando. Ningún mod. Ningún hack. Si nosotros queremos ver. La lista de jugadores. Que hay utilizando. Forge. Por ejemplo. Ponemos. Barra HS. Espacio. List. Como verán. Me va a decir aquí. Que no hay jugadores. Con mod detectables. Automáticos. Actualmente. Que más podemos ver. HS. Espacio. INV. Que este. Uno de las cosas. Más interesantes. Aquí nos aparecería. Una lista de jugadores. En el caso. Que estén utilizando. Algún tipo de mods. Y nos va a aparecer aquí. Vamos a poder ver. Que tipo de mods. Tiene. Ok. Como verán. Actualmente. No hay nadie. Porque tenemos. Muy limpia la network. Estamos controlándola. Todo el tiempo. Que más tenemos. HS. Espacio. Forge. Inventory. También. Para ver. Lo que están utilizando. Forge. Y que tipo de mods. Tiene dentro de ese Forge. El Forge. Ya saben. Que es un modificador. No es ilegal. Utilizarlo. Pero si hay mods. Dentro de Forge. Que son ilegales. Y bueno. Vamos a ver. Nosotros. A ver. Si podemos encontrar algún infractor. Nos vamos a poner en modo detective. Nos vamos a ir a ver al survival. Si encontramos a alguien aquí. Con algún mod. Yo ya lo he instalado en toda mi network. Pueden pasar a verla. La ip es play. Ggcraft. Ggcraft. Con ese el final. El punto com. Si van acá vamos a poner hs in. Igual como verán. Acá tampoco. No tengo ningún jugador que esté utilizando mods. Si nosotros ponemos hs list. Vamos a ver. Y dice. Todos los jugadores actualmente están utilizando vanilla. Es decir. No están utilizando ningún mod. Es medio temprano acá en la network. Por eso no hay mucha gente. Entonces no lo puedo terminar de testear bien. Pero ustedes lo pueden pasar a ver tranquilamente cuando quieran. Nos vamos a ir al lobby. Go to lobby. Vamos a ir al lobby. A ver si logramos encontrar a alguien. Si no voy a hacer una pequeña transición. Hasta que logre encontrar a alguien. Hs list. Nada. Inventory. Nada. Cuando alguien entre con un mod. O algún modificador. Voy a hacer una pequeña transición. Y vamos a volver. Bien. Nidolos. Ahí se vio una pequeña transición. Lo he traído a un par de jugadores del Prision. Vamos a poner a Chess Inventario. Y como verán. Ahora tenemos acá dos jugadores que nos aparecen. Que son posibles infractores. Como verán. Su Saku YouTube. Solo utiliza lobby mod. Que no tiene ningún. No tiene nada malo. Y el Fisk. También. El Fisic. También utiliza lobby mod. Es decir. Que no están infraccionando nada. En caso contrario. Aparecería en esa lista. En color rojo. Los mods. Que esté utilizando. Que no estén permitidos. Vamos a poner a Chess Inventario. De nuevo. A ver si hay otro jugador más. Como verán. Es un plugin. Totalmente editable. Y configurable. Y sin lugar a duda. Le va a dar un toque único. A su servidor. Lo va a hacer destacar. De entre los demás. Créanme. Que es una excelente inversión. Como verán. Ya los jugadores se han movido. Entonces ya la lista se ha actualizado. Tenemos en regla. Nuestro servidor. No hay hacker por el momento. Y bueno. De esta forma. Van a poder chequear. Los administradores. Y ver de forma más rápida. Y verificar. Sobre todo. Si un jugador. Sospechoso de utilizar hacks. Tiene hacks realmente. Ok. O tiene mods. Que no están permitidos. En nuestra network. Ok. Y bueno. Y bueno. Idolos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Este super plugin. Muy esencial. Yo como les digo. Haría la inversión. Yo lo tengo en mi network. Y lo estamos testeando actualmente. La verdad. Está una pasada. Pásense por la network. Porque hemos hecho un montón de actualizaciones. Hemos agregado ya al fin. El skyblock nuevamente. Hemos hecho un montón de cambios. En el survival. Vamos. Está el skyward también habilitado. El prisionope. Que está super. Y vamos a agregar nuevas modalidades. Como murder mystery. Bridget. O sea. Puentes. Y otras. Como el kit pp. También lo vamos a agregar. Así que lo esperamos por aquí. Like en la descripción. Su like. Comentario. Y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chao. Chao. Adiós. Nos pasamos por aquí. Y hacemos la del subnormal. Sí. 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 Sí.